No importa lo lejos, el cual crece, desde el cielo en tu mirada, cierro los ojos, se repienta el rey, y yo lo mismo podemos ver, en mi corazón guardado estará, es una voz que nunca duerme, un fuerte tan fuerte que me hace creer, que el sueño se derrabe, no habrá distancias que nos puedan separar, y la inocencia nos dará, la fuerza que nos subirá, nos subirá, con tu sonrisa, en tu tierra la luz, en tu tierra la luz, no importa lo lejos, porque hasta el cielo es de mí, cierro los ojos, veo que tal vez, tú y yo lo mismo podemos ver, en mi corazón guardado estará, es una voz que nunca duerme, que el sueño se derrabe, no habrá distancias que nos puedan separar, y la inocencia nos dará, la fuerza que nos subirá, y subirá, con tu sonrisa, para un poco las líneas, y subirá, que el suene se derrabe, y lo mismo podemos ver, con tu poner, con tu team, ¡Gracias!